Es un asunto en efecto que está viendo la Fiscalía. Hay una realidad y eso es lo que él debería declarar. Él estableció una muy buena relación con el expresidente Peña Nieto. Eran como socios, políticamente hablando. Entonces, de repente se rompió ese acuerdo. Y ya en campaña, me consta, en un debate lo planteó, él habló de que si ganaba iba a meter a la cárcel al presidente Peña. Cuando hubo buena relación, se habla de que él recibió dinero, eso es lo que está en la denuncia, para repartirle a los legisladores de su partido y que votaran a favor de la reforma energética. Que el dinero lo entregó el director de Pemex. Yo no di instrucciones de que se le castigara o se le investigara, porque yo no actuó así. No es mi fuerte la venganza. Él argumenta eso, pero debería de enfrentar las cosas y aclarar si recibió el dinero, cuál era su relación con Peña, cuántas veces se entrevistó con Peña, qué temas trataron, cuál fue su papel cuando se aprobó lo de las llamadas reformas estructurales, por qué fue la ruptura, quién le aconsejó de que amenazara en la campaña a Peña, cometerlo a la cárcel. ¿Quién le dio ese consejo? ¿Por qué lo hizo? Yo recuerdo que estábamos en el debate, él dice voy a meter a la cárcel a Peña y yo tenía junto a Mitt. No salió al aire y ojalá Mitt pueda decir si es cierto o no, porque Mitt lo voltea a ver y le dice el corrupto eres tú, el corrido de los Tigres del Norte, Camelia, la Tejana, traición y contrabando, una parte que dice que la traición y el contrabando son cosas incompatidas, incompatibles pues, como diría el otro clásico. ¿Y yo por qué? Que regrese a México. Que regrese, que informe, que aclare su situación y además la fiscalía o quienes lo acusan pues tienen que presentar pruebas, no es nada más fabricar delitos y dar la cara.